Música ¿Qué tal están? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo que abríamos prácticamente a principios del mes de marzo presentándoles las diferentes candidaturas que se presentan a las elecciones locales en nuestra ciudad. Prácticamente les hemos ido presentando a los candidatos conforme se han ido eligiendo o proclamando en los diferentes partidos. Hoy vamos a saludar a la cabeza de lista por UPyD en nuestra ciudad, Fernando Gómez. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bien, pues Fernando, su nombre ha sido uno de los últimos en aparecer en escena. ¿Por qué este retraso en anunciar su candidatura? Básicamente desde UPyD al tener unas primarias tenemos unos tiempos políticos y el retraso que se ha ido produciendo no es un retraso, realmente son los medios, la forma de funcionar del partido. Me hubiera gustado que se hubiera hecho antes, más que nada porque hay muchos partidos que ya han tomado la delantera y ya presentando propuestas e incluso las listas. Nos han tomado la delantera pero realmente al final el trabajo se debería hacer los últimos 15 días, aunque el trabajo de campaña, lo que es el trabajo del día a día, nosotros lo llevamos haciendo desde hace ya años. Estamos yendo a los plenos, estamos asistiendo, estamos hablando con las asociaciones y lo que es nuestro programa está bastante definido, a falta de modificar algunas cosas que nos faltan por reunirnos un par de asociaciones, pero en general se ha trabajado y no es que no hayamos trabajado. El que haya salido el nombre más tarde no es un problema realmente, realmente las campañas de los 15 días es cuando se debería de hacer, todo lo que es pre-campaña y bombo y anunciar obras y todo eso, pues sabemos cómo está el tema, pero bueno, independientemente, el trabajo lo llevamos haciendo desde hace años y ahora es el sprint final que es donde tenemos que trabajar. Usted es nuevo en esto de la política, me gustaría que definiese a los ciudadanos de Gandía que le están escuchando, le están viendo, quién es Fernando Gómez y por qué se ha metido en esta lucha política. ¿Quién es Fernando Gómez? En general casi todos me conocerán como el hijo de Benito, Benito Gómez del Instituto Viejo. ¿Por qué me meto en este berenjenal? Porque realmente el cómo están las cuentas creo que va a ser algo que va, la gente que entremos vamos a tener que analizarlo bastante, básicamente porque estamos viendo, yo como joven, que la mayoría de compañeros que han estudiado conmigo han acabado fuera de Gandía, que están yéndose a cualquier parte del mundo, que eso no es malo si es su propia elección, pero cuando la elección es obligada debido a que el tejido empresarial de Gandía no los puede absorber, pues realmente es algo por lo que tenemos que luchar y cambiar. Otro de los casos, yo estoy hablando con bastantes madres que están tristes, de que para ver a su nieta o a su nieto tienen que irse a Valencia, tienen que irse a Madrid, en los mejores casos, hay mucha otra gente que tienen que irse a Sudamérica, o sea, vamos a luchar porque en Gandía se crea un tejido empresarial para titulados y que realmente esta gente pueda mantenerse aquí y generar riqueza, que es lo que realmente necesita Gandía. ¿Quién es Fernando Gómez? Fernando Gómez, un ingeniero de caminos, emprendedor, he trabajado anteriormente en consultoría y intentando luchar contra el hecho de tenerme que ir con dos socios, monté dos empresas. Soy bien emprendedor, como se dice. Una empresa de patologías estructurales, hemos trabajado como gran obra en la Catedral de Valencia y fue una de nuestras primeras obras, en muy poquito tiempo trabajando duro conseguimos estar ahí y la segunda, que es la que tiene Mastirón, es una empresa de recursos humanos, que lo que proporcionamos son estudiantes de prácticas europeos a empresas españolas para que puedan exportar y puedan realmente crecer. Es una empresa de empleo juvenil y captamos talento. Fernando, ¿cómo analizaría, en pocas palabras, lo que ha sido la legislatura que estamos a punto de finalizar? ¿A quién en Gandía? ¿Cómo lo ha visto? Aquí en Gandía, creo que todos estamos pensando lo mismo. Ha habido algunas cosas buenas por parte de Torró, ha habido muchas otras malas. Creo que todos destacamos sus formas. Cuando alguien ha asistido a un pleno, muchas veces hemos llegado a sentir vergüenza de la situación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que esto se acabe. Queremos que realmente, entre todas, marquemos unas líneas generales y que todos los partidos, tanto Diana como Torró, tienen cosas buenas. Intentar las aunar, obligarles a sentarse, darles un bate de goma espuma, que se sacudan durante 10 minutos en una... ¿Ha faltado el diálogo, me está diciendo? Principalmente, el diálogo no ha existido y luego no se ha contado ni con los vecinos, ni tampoco se ha llegado a un consenso para que las cosas se mantengan en el tiempo. Ahora volveremos un poco a cuestiones que ustedes van a plantear en su programa electoral, pero sí que me gustaría que me hablase con el actual panorama que dibuja su partido en el ámbito nacional. ¿Qué aspiraciones tiene UPyD de cara a obtener un buen resultado electoral en Gandía? Realmente... Estoy hablando un poco de los problemas de dirección que ha habido con Rosa Díaz. Por ejemplo, la renuncia de Toni Cantó como candidato a la Generalitat. Toni, en este caso, se ha retirado de la candidatura, puesto que ha tenido un confrontamiento con las políticas que impone el partido. No, que impone, que se acuerdan desde el partido, desde la territorial y desde el Consejo Político. Y ha decidido no presentarse, pero sigue trabajando como afiliado. Y, por ejemplo, otro caso, Irene Lozano estuvo en Elche la semana pasada apoyando la candidatura de nuestros compañeros allí. Entonces, que no se presenten no significa nada, simplemente que están trabajando con las bases ahora mismo y están preparándose para, en junio, intentar cambiar el rumbo del partido. ¿Qué aspiraciones o dónde le gustaría llegar en estas elecciones aquí en Gandía? En estas elecciones, antes de las andaluzas, nos decían que tendríamos entre un 7 y un 8%, uno o dos concejales. Después de las andaluzas, pues el problema que existe en general en la política, no principalmente en Gandía, pero a veces sí, es el hecho de votar las siglas. Gandía tiene el tamaño exacto para que parte vote por siglas y parte vote por los candidatos. Yo lo que estoy muy contento es con los candidatos de mi lista, que realmente creo que somos gente con buenos referentes aquí en Gandía y vamos a poder arrasar toda aquella persona que quiera un voto útil, un voto por el cual conseguir cambiar las políticas que se han llevado hasta ahora y por lo menos sacar uno o dos concejales. Ahora me definirá un poco más el perfil de sus compañeros en la lista. Simplemente quiero recordarle que UPyD obtuvo en Gandía a las europeas hace un año, exactamente el día 25 de mayo, si no recuerdo, un 6,79% de los votos emitidos. ¿Le vale esa referencia? Me gustaría mucho más, pero bueno, vamos a por ello, a partir del 5 estaríamos ahí, entonces realmente creemos que con la lista que llevamos vamos a poder arrasar bastantes más votos. Háblenos de esa lista, definalos de una manera más profunda. La lista está dividida en dos grandes grupos, gente que tiene una trayectoria profesional muy dilatada, como Lorenzo Du, que era el médico de Beniopa, el centro médico de Beniopa, está Reme Mena, la subdirectora del Instituto Viejo, está mi padre Benito y luego tenemos mucha gente que es gente joven, emprendedora. Hay siete emprendedores en la lista y la mayoría de la lista es gente joven con ganas de cambiar las políticas. Estamos acostumbrados a que en política siempre se hacen las cosas de una manera y lo bueno de tener un equipo joven y emprendedor nos ayuda a entender de otra forma la política y intentar desarrollar nuevas políticas, nuevas metodologías para conseguir realmente llevar esto adelante. Ahora hablaremos más profundamente de lo que presenta, porque ya le veo muy puesto en el tema de empresa, de trabajo, pero háblenos un poco del programa electoral general que presenta su partido Paragantía. Paragantía. Básicamente lo que queremos es dos puntos importantes para UPyD, siempre la sanidad y la educación. El tema de la sanidad se enfocaría principalmente al Royce de Corella, ¿de acuerdo? Porque luego hablaremos sobre ese barrio de opciones que podemos adoptar. Y respecto, realmente no podemos incluir mucho más en sanidad, ya que... ¿No tenemos competencias? No tenemos competencias. Por parte de educación, no tenemos competencias directas, pero sí que podemos participar mucho en lo que es la formación extraescolar. Y eso es donde queremos hacer frente, queremos meter ahí realmente todo nuestro peso, porque realmente hay que empezar a cambiar el tejido empresarial de Gandía, enfocado ya desde bien joven. Al joven hay que prepararlo para este mundo nuevo con el que se están enfrentando. La semana pasada en la Politécnica hubo una presentación sobre el Foro de Empleo. Y es verdad, se han vivido muchas revoluciones, estamos en la revolución tecnológica, y parece que aquí en Gandía nos estamos quedando atrás. Entonces vamos a intentar poner peso en educación y formar a la gente para que esté preparada para un futuro. Bueno, usted ya se ha presentado como una persona que viene del mundo empresarial y nos ha anunciado también algunas de las cuestiones que le gustaría poner en marcha en Gandía. ¿Cómo se va a hacer eso si UPyD llega a obtener un buen resultado y llega al gobierno? Primero, si tuviéramos mayoría absoluta, todo el programa lo llevaríamos adelante, lucharíamos por cosas básicas como tener una reclamación que lleva naciendo el Instituto Viejo, que es la ampliación, que desde hace ya años un gobierno y otros han tirado la piedra, le han pasado la pelota de uno a otro. Incluso he llegado a oír de boca de mi padre, de uno de los dirigentes de aquí, pues aquí vendría un corte inglés genial. Dice, pues eso no es la idea. Tiendo esa instalación ahí, si realmente se acabara. Yo he visto los planos. Si es que lo grave es que yo he tenido en casa los planos hace ya muchos años y se está retrasando esa obra. Pero como esa, hay muchas otras cosas donde realmente parece que los gobiernos no están interesados en llevar estos proyectos que realmente los vecinos necesitan adelante. Entonces, si estamos ahí podemos decidir, que por las estadísticas de las europeas estaremos, es poder realmente sentarnos con los vecinos, ver las necesidades y poder realmente sacar todos los proyectos en los que nosotros nos sintamos identificados hacia tirarlos adelante. Señor Gómez, sobre la cuestión empresarial, ¿cómo propone UPyD que se quede el tejido empresarial en nuestra ciudad, que no huyan los emprendedores o que se potencie de alguna manera? A ver, una de las cosas que realmente está haciendo, dentro de la lista que traemos, hay siete emprendedores, casi todos están en la Universidad Politécnica de Valencia en lo que es el edificio de desarrollo empresarial, que era lo que iba a ser el INNOVA. Si el INNOVA se hubiese llevado adelante, esa gente estaría aquí. Incluso yo, la empresa la tengo en Valencia porque nos han tirado de aquí. Yo trabajo, por suerte, hemos podido montar la empresa, bastante un sistema online y puedo trabajar desde aquí, pero lo que es el tejido empresarial se está quedando donde normalmente se sienten cómodos, que es cerca de las universidades. Si aquí que tenemos una de las mejores universidades de Teleco, no lo aprovechamos y no les damos unas instalaciones en las cuales emprender, al final esta gente se va a donde mejor le atiendan. Toda la gente se está escapando al centro de desarrollo de la Politécnica o algunas aceleradoras de Valencia. Aquí en Gandía nos estamos quedando detrás respecto a emprendimiento en esa área. No existe un soporte real con grandes expertos como pueda ser en Valencia. Es decir, que usted pondría en marcha una infraestructura parecida al INNOVA, que estaba programada desde hace ya años atrás. Recordemos que esto planteaba una comunicación directa, por decirlo de manera resumida, entre las aportaciones de la universidad y también de los empresarios de Gandía y de la comarca. Intentaríamos recuperar el proyecto INNOVA, pero con otra idea. El proyecto INNOVA se diseñó un edificio súper bonito de 5 millones. No hace falta tanto. No hace falta tanto. El edificio de desarrollo de la Politécnica son unos barracones, pero ahí tenemos a todo el Politécnico siempre apoyándose. ¿Tienes una duda? Te acercas a un profesor y ese profesor se brinda. Si es la misma universidad, ¿por qué no lo tenemos aquí en Gandía? ¿Por qué no tenemos ese edificio que permita a los emprendedores poderse quedar? Y no es solo un edificio con una mesa. Hay que dar unas instalaciones. Por ejemplo, si queremos que se quede gente que desarrolle producto, habrá que dotarles de elementos para desarrollar productos, al menos prototipos. Una impresora 3D, por ejemplo. Cosas así. Para que realmente esta gente pueda desarrollar sus empresas, hay que apoyar en esa rama. Te voy a preguntar también por uno de los grandes problemas que ha arrastrado el gobierno de esta ciudad en esta legislatura es la cuestión de la deuda económica del ayuntamiento. ¿Tiene usted alguna fórmula mágica para poder solucionar esta cuestión? A ver, el tema de la deuda... O como por lo menos la paliaría. Esto es sencillo. En cualquier familia entra tanto dinero, me gasto tanto dinero o tanto dinero menos. Y si hay alguna pequeña inversión, puedo pedir un crédito. Lo que no se puede hacer es gastar más de lo que se ingresa. Es básica en cualquier economía. Entonces, ¿qué proponemos? Por una parte, desmontar todas las duplicidades que tenga el ayuntamiento. En el caso, una de las propuestas que llevamos es el... Tenemos por una parte el Consello Ove y por otra parte la oficina de los jóvenes. ¿Por qué esta duplicidad? No es necesaria. Y luego los enchufados, por supuesto, que creo que todos lo han prometido. No sé si han visto un vídeo que teníamos otros por ahí sobre el ayuntamiento de Gandía. Realmente intentar que se quede la gente profesional, la gente que realmente es válida, la gente que se preocupe por Gandía y por sus vecinos y que realmente tire lo que es el ayuntamiento adelante, porque es lo que realmente necesitamos ahora mismo. Saber primero cómo está todo. Habrá que hacerle una consultoría a ver cómo nos lo han dejado, porque todavía creo que seguimos sin saber cómo quedan los presupuestos del 2014, ¿no? Bueno, de momento creo que no están aprobados. Entonces, ya veremos cómo va la cosa y poco a poco. Bien, ya la última cuestión. Dentro de su programa electoral, del programa electoral de UPyD en Gandía, ¿dónde queda el comercio? ¿Dónde queda el turismo? A ver, el turismo es una de las bases de Gandía, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que estamos teniendo aquí con los distintos gobiernos es cuando llega uno, entra como un elefante en una cacharrería, lo destroza todo y vuelve a empezar. Entonces, hay algunos puntos, como puede hacer turismo, que habría que marcar unas líneas generales a largo plazo y que todos los partidos que entren, remen todos en la misma dirección, no destruir todo y volver a empezar. Hay que enfocarse en una misma dirección, remar todos juntos y llegar a consensos, porque lo que no se puede es llegar y desmontar todo lo que se ha trabajado anteriormente. Entonces, si queremos y los gobernantes que la gente va a votar quieren que realmente se pueda remar hacia adelante y hacer que Gandía funcione, hace falta consenso, hace falta marcar unas pautas y ir adelante con esas pautas. No se puede ser como un péndulo de un lado a otro y cada vez que entra un gobierno se destroza todo y se vuelve a empezar. Entonces, eso es una de las cosas. Respecto al comercio, el barrio que realmente ahora mismo lo está pasando un poquitín más complicado, Royce de Corella, he oído críticas incluso de otros vecinos de otros barrios que por qué hay que ahora apoyar al Royce de Corella si ellos han tenido el hospital tanto tiempo. Han tenido el hospital tanto tiempo, pero es que el barrio Royce de Corella ha crecido y ha nacido gracias al hospital. Si no hubiese estado allí en el hospital, nunca habría habido vivienda por esa zona. Entonces, consideramos que hay que darles un apoyo. Hemos sacado un vídeo en el cual ponemos a disposición todos los recursos que tiene UPyD, tanto profesionales, tanto el equipo profesional que tenemos para ayudarles a desarrollar, a cambiar lo que es su modelo de negocio e intentarlos adaptar a las nuevas tecnologías y a la nueva situación. ¿Qué proponemos para lo que es el edificio en sí? El edificio, nosotros nos gustaría por una parte un pequeño hospital de crónicos para que la gente de Gandía no se tenga que estar desplazando a Adenia. Por otra parte, un centro médico del barrio, que no haga falta también irse lejos. Y puesto que nos vamos a encontrar, bueno, un geriátrico y luego puesto que nos vamos a encontrar con la firma ya de la Universidad Católica y parece que hay algunas rencillas entre lo firmado con la Universidad de Valencia y la Católica, propondríamos a la Universidad Católica que se desplazara a ese edificio, pudiendo tener, por una parte, un edificio, unas instalaciones como las del hospital para que sus estudiantes de enfermedad pusieran a desarrollar sus prácticas y, aparte, poder introducir también allí un espacio de emprendedores que puedan enlazar todo lo que es la rama de biotecnología al nuevo tejido. Mil quintos estudiantes que se incorporarían a esa universidad permitirían realmente que el tejido de Ruiz de Corella revivara alquileres, gente joven, compras y, por otra parte, hasta... Me quedo sin tiempo. Una cosita rápida. Hasta entonces, lo que estamos proponiendo es transformar el barrio en un barrio socioeconómico, sociocultural, donde toda asociación pueda dar a conocer sus actividades en los distintos restaurantes y bares e instalaciones y realmente poder que no se muera el barrio hasta que pueda llegar lo siguiente. Fernando Gómez, muchísimas gracias. Que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos en una próxima ocasión, ya con la última de las candidatas, en este caso, Belén Sánchez, la candidata a la alcaldía de Sea Spot. ¡Gracias!